¡Hola conchubletillas! Bienvenidos a mi canal Hoy os traemos un vídeo Jonathan, Martina y yo probando dulces americanos Seguramente Martina pruebe algo porque esta que nos suelta una barra que tenemos aquí de KitKat ¿Verdad? Así que la veréis por aquí regoloteando, pero es que no tenemos otro hueco para grabar Y nada, como la anterior la misma tienda nos ha proporcionado más cositas para que probemos Sí, dejé una encuesta en el vídeo de las bebidas americanas si queríais ver probando dulces americanos o dulces japoneses y por un 70% más o menos ganó el de dulces americanos Así que... Lo primero que os vamos a enseñar que ha hecho Jonathan esta mañana os dejaremos por aquí unos clips para que lo podáis ver es la red velvet bueno Es una tarta de chocolate de comer un bizcocho de chocolate pero el corte es rojo Sí, es rojo y es más cuando tú la estás haciendo se ve rojo además es la típica tarta de esta como las de como las de royal que son fáciles de hacer fáciles de preparar Sí, señores es una tarta de bodas Jonathan ha hecho una red velvet para tarta de bodas Yo lo voy a cortar A ver, lo que te viene solo son los sobres para hacer lo que es el bizcocho luego tú lo tienes que rellenar con lo que quieras o lo que más te guste nosotros lo hemos rellenado con queso de fidadelfia ¿no? queso fresco y luego pues por encima le hemos echado natas y fresas pero vamos queso a tu gusto si le quieres echar chocolate por dentro y por arriba fresas pues como eso como tú quieras Luego también el bizcocho es bastante más grande lo que pasa es que el molde era pequeñito el molde era pequeño entonces no lo hemos hecho entero ¡Uy! ¡Fial palo! ¡Uy! ¡Fial palo! Lo que es en sí el bizcocho de la red velvet está muy bueno sabe a chocolate pero además ha sido un chocolate de la y no es el típico así emparagoso así ¿no? ¿verdad? que te sale demasiado a chocolate no está bien porque como le añades cosas yo le doy un 7 sobre 10 chochis y yo le doy un 8 sobre 10 chochis ¡Ting! y el siguiente producto que vamos a probar es en estos caramelos o algo así o algo así que son de la marca Wonka nos dijo el chico la verdad es que nos dijo que te metes un caramelo amarillo con sabor a limón y cuando te das cuenta es rosa y sabe a fresa no me lo hago pero no ¿cuál quieres tú? el morado yo el verde a ver si la mela si la mela si la mela es morado ¿y el mío? el verde ¿y el mío? por ahora sabe como amora o uva se ha puesto rosa ¿eh? era morado ¿voy y lo enseño? no ¿y el mío? el tío se ha puesto blanco está como ácido por dentro voy a partir uno vale no lo podréis apreciar porque es muy chiquitito pero se ve como una capa externa la capa interna y pica pica en el centro por dentro son ácidos es un pica pica ¡ay! ¿te ves a lo que me recuerda? a los típicos ¡eh! ¡ah! es verdad esto de gominolos de dentro ¿qué son? un reloj de gominolos que te ibas comiendo así no, porque no eran caramelos caramelos duros sí, caramelos duros que las iban mordiendo y eran una cuerda pues me recuerdan un montón a esos a ver sus cereales españoles no sé si las venden en otro lado puntuación de los caramelos yo le voy a dar un 6 chochis sobre 10 yo hago un 5 ¿un tomo 8? a ver, están buenos de sabor pero me los esperaba más espectaculares y ponía más yo 5 chochis sobre 10 una barrita de kitkat de cacahuete aplastada por Martina kitkat kitkat bueno, en realidad es un bloque pero Martina lo ha hecho todo muerde y yo muerdo hello it's me sabe muchísimo a cacahuete, ¿eh? tiene que llevar crema a cacahuete pero ya es súper bueno a mí me han gustado mucho sabe mucho a cacahuete me encanta el cacahuete y me gusta el kitkat y la mezcla es inmejorable a mí me ha parecido buena yo puntúo sobre con un 9 chochis sobre 10 a mí no me gusta el cacahuete en general los frutos secos no es algo que me apasionen demasiado pero sí que debo de reconocer que este aunque sabía cacahuete bastante me ha gustado muchísimo y yo puntúo 7 chochis sobre 10 vamos a probar estas barritas que se llaman Hershey's o algo así o Hershey's o Hershey's o que pone cookies and cream tiene pinta de ser chocolate blanco con Oreo sí yo creo que va a saber por ahí ya pues tiene buena pinta sí tiene muy buena pinta ya hemos merendado, ¿eh? no hemos merendado no, que ya hemos merendado ah pero no hemos merendado antes de tomar esto, digo dame una pollo dos toma chocolate blanco con Oreo chocolate blanco con lo negro del Oreo ¿verdad? sí es que me llama más que decir este es muy bueno yo le pongo de puntuación a esto 10 chochis sobre 10 yo le pongo 9 sobre 9 9 sobre 9 9 sobre 10 es la broma me ha parado el salseo en vídeo lo siguiente que vamos a probar son las pop tarts de strawberry sensación a mí me van a gustar seguro a mí las cosas con fresa no se les molan a mí yo soy más de chocolate que de fresa nos dijeron que las podemos comer crudas en la tostadora y en el horno y en el congelador crudas en la tostadora y en el congelador y en el cajón ahí parecen como las tuc pero en gigante por parecerse algo ¿no? ¿te has cogido una congelada o una cruda? cruda congelada es tuya frías están bien congeladas me gustan a mí es como que le falta algo sí le falta algo a la galleta no a la fresa o sea lo de dentro está bueno pero la galleta que le recubre como que le falta lo que dice yo ni calorías no sé si azúcar chocolate chocolate blanco algo le falta ¿no? ¿estás bueno? toma papo pa ti que me tiene a tu hija tú esta está caliente está calientita hay que comer las calientes personalmente me gusta las calientes a mí también yo creo que aunque Juan come las otras formas Martina se está comiendo fría le gusta más para mí que come las calientes se nota más la fresa está buena yo le doy la puntuación de 7 chochis yo también yo 7 chochis sobre 10 oh vas a ver un montón a fresa ¿eh? parece que lleva como confeti dentro del oreo ¿verdad? vamos a ver ¿estás preparado Tamara? sí nací preparado nací preparado para abrir oreos hola oye pues mira el relleno es más grueso ¿eh? chin chin huele a fresa huele a vainilla huele a vainilla huele a vainilla están buenísimas pero yo la me la esperaba con oreos tú la esperabas porque las oreos te gustan no porque te esperabas ese sabor o sí no eso me la esperaba está buenísimo pero es que exactamente no se hace sabe no lo has hecho con ningún sabor ¿competimos? no ¿no? ahora lo he dicho no ¿no? ah vale venga espérate me te das cuando la dejes limpia me la tienes que enseñar ¿eh? cuando la dejes limpia o sea traa 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 y me la enseñas pero este es más grueso me la cago así y te la comes el que trae gana reto ¿quién será capaz de quitar antes todo? déjala ahí manos en la espalda cuando tú llevas cámara una dos y tres ¿qué haces? no vale eso no vale no vale no vale eso no te haré en apetazo si no es hacerle así con los dientes y quemarte todo vale vamos a empezar yo el chico el que has hecho otra fase es tú esta cosa es más terremosa no puedo el mozo que al suave mira me la cago ha cañado pues te toca bajar y cantar en la calle puntuación de las oreo yo le doy 10 10 chochis yo también le doy 10 chochis sobre 10 son oreo pero están buenísimas es que vamos somos muy fan de las oreos aunque debo de admitir que en el principio de las oreos no me gustaban nada y fue Jonathan el que me dijo prueba las prueba las que te van a mudar en el mundo de las oreos y no me llamaban la atención pero vaya oreo también me gustan las que están recubiertas de chocolate se llaman extra tangi algo así tangi mira mi niña bonita de pequeña te lo dice ¿qué sabes tú? debo de decir que esto es lo que más expectativas tengo o sea lo que más ganas tengo de probar el chico de la tienda nos comentaba que esto sabe como a las alitas picantes madre mía a ver cómo puede huele a picante a ver yo me tomo el picante pero no soy muy fan no a mí no nada ¿no? no es picante si sois amantes del picante como yo más voy a tener porque las chochis y tú podéis comer a ver yo no no me gustan porque a ver no me gustan no tolero mucho el picante lo aguanto pero no tanto y el sabor el sabor está muy currado o sea vamos sabe en alitas picante me sabe a salsa picante a mí alitas no me sabe pero sí pero el sabor y el olor y todo y está currado la verdad no voy a puntuar este producto puesto que no me lo he comido ¿no? un 10 sobre 10 este es el producto que no me ha gustado soy muy 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 fan del picante muy fan castigada venga a comer cositas a la prensa es lo mismo eh es lo mismo es lo mismo es lo mismo me empaca dámelo ya y me despido adiós sin que te estudiaras y bueno con chupetilla nos hemos habido como una especie de parón porque se nos ha acabado la tarjeta de memoria así que bueno en fin hemos tenido que cambiar pues nada chupetilla es que muchísimas gracias por vernos por estar ahí por haberos quedado hasta el final del vídeo esperamos que os haya gustado mucho y nada que os entre así el gumeo de ganas de probar los dulces americanos los links abajo tanto en sus redes sociales como en sus tiendas online aparte también nos vamos a dejar los links de cada producto que hemos probado por si os pica la curiosidad si queréis saber cualquier precio cualquier cosita y mira Marti quien estáis y nos despedimos y nos despedimos pues eso y muchas gracias y esperemos que os haya divertido mucho nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video.